Hey, salúdame, hablas en inglés o en lenguas desde otro planeta Hey, acéptame, eres uno más viviendo sin receta Transmitiendo desde el mar olas de telepatía que revientan coloradas en la orilla Si vivir de realidad o vivir de fantasía Indeciso para siempre dormiría Suena triste al sol como un eco de esperar Y a la luna voy de alegría por tener Una sola ecuación para hacerlos alinear Me elimina a mí, yo la quiero eliminar Es un eclipse total ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salúdame, hipnotizador, y haz con tu piedra un péndulo en señal, al brillo del imán, al rayo en el volcán, que triza las pupilas. Transmitiendo desde el mar, olas de telepatía, que rebotan en pirámides egipcias. Y vivir de realidad, convivir de fantasía, indeciso para siempre dormiría. Suena triste al sol, como un eco de esperar. Y a la luna voy, de alegría potente. Una sola ecuación, para hacerlos alinear. Me elimina a mí, yo la quiero eliminar. Suena triste al sol, como un eco de esperar. Y a la luna voy, de alegría potente. Córtete, una sola ecuación, para hacerlos alinear. Me elimina a mí, yo la quiero eliminar. Es un difícil dotar. Es un difícil dotar. Es un difícil dotar. Más de la luna, no puedes dejarlo alinear. No te da lo reloj. La marcha en la luna. No te da lo reloj. y 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 las estrellas hoy que allá abajo van son una canción rápida hace tiempo y que nadie escuchó ni va a escuchar en una espiral como un girasol como un caracol en una autopista y 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 Te verás partir, te verás llorar, pídele un regalo, puede ser alguna roca espacial de colección. Tú me dejas ir, yo te dejo a ti, démonos la mano y desaparezcamos en una explosión. Más allá. Pasajero, pasajero, viaja pero nunca llega. Miles de caminos invisibles van a las estrellas. Pasajero, pasajero, viaja pero nunca es tarde. Búscate un planeta pues aquí la fiesta está. Que haré. No, no, no. No, no, no. 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 y